Rumbo a los 150 años, Colonia Humboldt. Y aquí se está viviendo con mucha expectativa y un gran programa de actividad de 150 años de la localidad de Humboldt. Estamos con Rubén, Carlos, ustedes son de la asociación, junto a Duilio, por supuesto como presidente de comuna, de la asociación Alemana aquí de Humboldt, ¿verdad? Sí, sí, Unión Alemana Humboldt es el nombre correcto. Bueno, me toca estar desde hace un tiempo en la presidencia. Así que, bueno, con mucha expectativa, esperando un evento que para nosotros será muy importante, que va a ser la inauguración de la Casa Alemana aquí en Humboldt, la cual nos ha llevado mucho trabajo, mucho sacrificio, pero bueno, se ven los frutos. Objetivos bien claros, seguramente para mantener las costumbres, cumplir también la alternativa de seguir enseñando el idioma alemán. Sí, sí, totalmente. El programa de actividades, básicamente lo vamos a empezar a centrar en lo cultural y en el idioma, porque hasta ahora solo abarcábamos la parte gastronómica por una cuestión muy simple, que teníamos que juntar fondos. Pero bueno, ahora ya comenzamos la segunda etapa en la cual esperamos incorporar otras actividades, como te decía, resaltando lo cultural y obviamente el idioma. Fueron a invitarlo al propio embajador de Alemania aquí en nuestro país, acompañado por Duirio como presidente de Comuna, y se vio gratamente sorprendido el propio embajador. Sí, nosotros tomamos la oportunidad de invitarlo personalmente, y eso para nosotros aquí sería un gran honor tenerlo aquí en las actividades. ¿Ya ha comprometido su presencia? Sí, sí, ya ha comprometido su presencia. Falta determinar la fecha exacta que va a ser entre el sábado 3 de noviembre o bien el sábado 17 de noviembre. Pero en alguna de esas dos fechas, la agenda del embajador estaba libre y va a venir a quedarse el sábado, va a ser noche aquí para el domingo regresar a Buenos Aires. Seguramente va a dar una oportunidad también para que el propio embajador conozca toda esta corriente inmigratoria de Alemania, pero también conozca el potencial de esta región. Sí, aquí tradicionalmente hubo mucho contacto con el embajador de Suiza, que viene asiduamente a San Jerónimo Norte, nuestra localidad vecina, a la fiesta del folclore suizo, que viene siempre invitado, viene a nuestra localidad también. Pero sería, creo, entiendo, ¿no es cierto?, que la primera vez que el embajador alemán visita Humboldt con, justamente, una localidad de descendencia suiza-alemana, tal vez más alemana que Suiza. Entonces, bueno, por eso también el nombre, ¿no es cierto?, rememorando al famoso naturalista Alexander von Humboldt. Así que, bueno, va a ser muy grato para nosotros poder recibir al embajador por primera vez aquí en Humboldt. Prometemos volver a estar en este escenario cuando ya esté finalizada esta obra fantástica. Aquí podemos ver que va a tener sus características y su identidad edilicia, como se ve en las casas en Europa, en Alemania, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo esperamos con gusto. Sí, la idea es que tenga un frente, el nombre correcto es Fagberghaus, que significa casa entramada, va a llevar el frente característico de la construcción alemana y adentro va a estar dividido en dos ambientes, planta baja, donde va a tener el salón social, propiamente dicho, y la dependencia de lo que es las cocinas y arriba va a haber, en la planta alta, tres aulas y un dormi para futuras delegaciones que decidan visitar. Felicitaciones. En nuestro contenido periodístico seguimos de alguna manera ligado a una gran invitación que les queremos transmitir porque se hizo el lanzamiento de la semana COMEX, una oportunidad también para ronda de negocios y esta interrelación empresarial que tanta falta nos hace a los argentinos poder llegar a exportar. Esta es la presentación que vivimos allí en la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.